Hola amigos de youtube, aquí les traigo un video de Lukey Vlogs con mi hermano Hola Hola Uh Te vio a petar survival, perdón Ya Ya estás, vení Bueno, vamos a hacer la miniatura primero La miniatura Aparece un creativo Acá ¿Dónde estás? Acá al lado mío Dale Ojo que yo no estoy en creativo Pará, la estoy sacando Ahí Ahí está, está saliendo Ahí salió Aparecí muerto No, pará, me voy a poner Ponerte creativo Deja de volar Dios mío A ver, acá es para poner un punto de reaparición ¿Por qué cuando ven? ¿Por qué cuando venís no te ponés un punto de reaparición? ¿Por qué nunca intento? Pero es que cuando vengo aparezco muerto Dale, dale Dale a la palanca antes de todo Dale a la palanca Listo Pará Pará ¿Cómo usé con los last deal? Que tengo un last deal acá y no lo puse Ah, no importa, no importa Dale, anda a tu casillero Este es el mío No, me maté ¡Ah! Es para probar a ver si anda aquí Es para probar Es para probar ¿En serio? No Ya parece volar mi chico Ay, deja de volar Anda 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 Mira, tengo unos cuantos mods acá Que haré Pronto Un video de cómo Instalarlo Tengo Siete Bueno, en realidad creo que cuatro El Boxer Map Sí Eh El de los Famosos Lucky Block El Damage El Damage Indicator O algo así Eh No soy muy ¿Ya rompiste el primero? Perdón Ta Es este que te muestra la vida ahí arriba Ahí lo verán Eh Bueno Germán ya la cago Y dice lo mismo Ahí lo vendo Bueno Eh Acá creo que hay unos controles ahí Oye una Set Time Die Para hacer de día Para hacer de noche Eh Para ¿Qué haces cabeza? Por rompiste el cartel Ahora cómo voy a hacer Ta No importa Eh Double Download Download Esto es fácil Easy Si Ah ¿Y esto para qué era? Ay Ya rompí el otro Eh A ver Vamos a acabar Ah para ayuda Ahora lo puedo sacar Lo puedo sacar Si La física Para poner pacífico el juego Eh Easy ya te lo rompiste Este es para Poner Fácil Normal Difícil Este es para Manzanitas Yo quiero manzanas Bueno Eh No te doy Agarrame manzanas Eh Parame Voy a poner la suelita Ay Germán salí en frente Agarrame manzanas Mode Cero Y vamos a empezar Vale no es necesario Ambicioso No me dejo agarrar la palanca Si 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 Quiero mas quiero mas Me gustan Me gustan Me drogo Se chorreo todo el agua Acá hay manzanas Chetadas En los cofres Eh No las agarremos Mejor Eh Ya estoy bien Coso A ver Si no las agarremos Estoy muy chetado Y este cofre con un line Rompe el primero Porque yo sin querer ya lo rompí Vale Eh a ver Una carne podría Voy al segundo Un bloque de oro No te puedo ver todavía Ay Lava la puta madre Con el lava de miel Ay Ya ya Me chupas de huevo Dale Pon un spawnpon en la cara Que vas a tener que ir Me caigo Yo voy a poner un spawnpon Dale Si porque Si no cada vez que van a aparecer Vamos a estar acá arriba Dale Rompo Un cofre Un cofre Para que barrita Spawn Pon editor Eso para que aparezca acá Voy a aprontar el TP El Taz Barrita Tepe El Así cada vez que vaya a jugar ya lo tengo preparado ¡Salí! ¡Lá, salí! ¡En serio! ¡Lá, salí, salí, salí! Bueno, rompo este... Tengo una sorpresita No, dame, dame mis cosas Está, llegaste tarde Ah, no, dame mis cosas Está, ya te las doy Tranquilo No, broma, no, tracomí Tomá Te tocó un arco con flechas ¿Tú yo? ¿Tú yo? ¿Mi arco? No lo tengo No lo tengo Ah, un volo mi arco Que no lo tengo No lo tengo Dale, dale Estoy armando la zona Mi vaquita Mi vaquita Yo digo que se quemará esto, ¿no? El suelo Sí, se queman Ay, no Ay, no Mi cubo de leche El de lava se transformó con una de leche No sé, what the fuck ¿Qué te tocó? ¿La porquería? Eh A mí también Voy a hacer mi casa Ah, dale No te aburras Voy a romper ¿Qué pasó ahí? Una asada Un bloque fantasma ¿Vos lo ves como un bloque fantasma? ¿A qué? Vale, quizá acá abajo Yo veo un bloque verde Bueno Bueno, dale Vamos a seguir Anda a tu lugar Rompó Otra más Esa es la ciudad de la siempre me alejo Uy, lo que tengo acá Qué chetadura ¿Qué tenés? Eh... Chetadas ¿Qué hiciste, huevón? Muy bien ¿Qué hiciste, hijo puta? ¿Contamos las cuartes? No, no las contamos Vamos dos, mejor Sí Sí, y yo las dos por tu culpa Bueno, amen No, una fue por tu culpa Una fue por mi culpa Ahí hay un bloque ¡Un enlace! Germán, ayúdame Entra a mi casa Ayúdame, Germán Ayúdame, mi hermana Entra a mi casa Ayúdame 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 Me salvaste Tenía una bebida Dale Pará que tengo muchos Lucky Blocks Yo Unas Lucky Unas Lucky Botas Un Lucky Villán Uy, tengo diamantes Al día Tengo dos, mamá ¿Qué dijiste? Te maté a la Marilota Salí No te aburras Es por si Por si viene un Slime De esos gigantes Uy, no Primera cosa Me estoy comando ¿Qué pasó acá? No te puedo ayudar ¡Ah! Se bubeó Déjame salir Ayúdame rompiendo el trabajo Se bubeó porque En la estructura Había un bloque Rompe el trabajo El catista Los dineros Déjate de romper Sí, no sé Tocó una porquería Ayúdame Extraño a mi mami Bueno Cinco horas más tarde Bueno, lo tenía que hacer Porque Dale, dale No, se nota si a este pelito Ops Ops Acá hay uno Vamos Está, dejá Está, voy a romper Porque si no Después me van a tocar Mal azor Unas ponzas Qué bien Está, dejálos ahí Dejálos No toques mi huey No toques mi coso Un puto hongo No sé pa qué sirve Unas cabezas Germán Dejá de romper mis cosas Te voy a romper la cabeza Otra más Una cañita Otra más ¿Qué? Ah, ¿te fuiste para la otra línea? Ay, ay, ay No, no me fui Lo mato cuando no lo mato Yo lo mato, no lo mato No, que lo tuve ¿Qué eso qué hice? Volte empezaste a pegar las buenas Y lo mato Y me reventó Ups Ups, dice Ese fue Está, en serio Mira, ya la cagaste Apareció fuego acá adentro Y me quemo todo Yo soy de la buena suerte Buena suerte, dice Sí, estoy en la botella Oh, te faltan algunos acá Está en la línea al lado Es que apareció el coso Pero yo rompí en mi línea Te faltan cosas acá adentro Ya sí Ah Olí mi hijo Te voy a reventar No Ahora me siento más seguro Uy, ahora mucho más ¿Qué te preocupa? Unas cuantas cosas lindas Sal Salida acá Te voy a dar Cuidado, te voy a salvar en ese play Yo lo mato Yo lo mato Así me entretengo Cuanto Aquí Estoy ayudando Yo te ayudo Ay No, me mataste Me mataste con un toque más En serio Ah Dale, dale Ay, hermano En serio, dale Vamos a empezar Dale Dale Es Joaquín Deja de que no me flecha Su padre Dale, en serio Dale, rompe el looky block Que me está engarchando Ah, fuiste vos Voy sin querer Si te toca vos No es pila de looky No, no, en serio Joaquín Estoy acá Dale Dale, acá Oh, looky 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 Otra más Uy, estoy Estoy bien ahora Ya sé que son de mi familia Porque yo amo los slimes Pero a la vez es que es pila Hay que pararlos Este es bueno La looky potion 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 Pa toda la vida que tengo La looky Uy, no me hizo nada Mi corazón casi Mira, Jemi Ahí está Uy, casi llego Uy, casi llego Pero es un super salto Dale, anda para tu línea Tu línea Vete a la mierda A tu línea Me voy a saltar Pero, ¿cómo es eso? Ay Justo pareciste saltar No me mataste Dale, dale, dale Vamos Que la gente se me va a estar aburrindo Dale, rompe Ay, que rico, que rico Ah, yo estaba haciendo la casa Para eso Llevamos los slimes Rompe, rompe, rompe Que cosa que me rompe los slimes Ay, que ruido Romper tuyo Lol, estaba en pacífico ¿Y? ¿Cómo parecía lo de los cosos? No sé Dale, vamos Rompe los cosos, dale Que pedo Dale, vení No, yo ya golpeé No, ya lo sacaste Rompe tu coso Te va a faltar Es mi amigo Señor Es creperito Ah, el mío no Es creperito Si yo le pego no me hace nada Dale Dale, para allá Voy No, man, sé No quiero a tus amigos acá Dale, Joaquín Anda para tu niño Me garcha Uy, mirá También teníamos el de los Arribaciones Cuidado Un spider tirote Ya la mato ¡Fuá! Sacan Y sacan Poné peaceful Está lleno Está lleno de gente ¿Qué pareció? Poné barritas en Ya lo pongo ¿Qué barrita? Dime Set Die Te gané Ahí lo puse en mayúsculas Rápido, Hermite Garcho, no atrás Venga Yo los protejo Yo te protejo No, yo saqué El El ¿Te ayudó? Sí Yo lo pongo Usted Vos protege Me viste La concha Tú me vas a dejar No No, deja yo Me voy Ponía me vino En 500 zombies Dale El chiquito me mata Todo Dos corazones De vida Te mataron Necesito comida Ay, qué Carne podrida Se llena de gente Sí, vos Dale Vamos a hacer Que se haga más de noche Afuera, afuera, afuera Afuera Solo Hende el permiso Un falso Paca Porquería Que te tocó Ah, vos Pero déjame ver Lo que te toca Alex Lo pongo todo Tonto, línea Uh ¿Qué cosas? No, no salió No salió No salió así Uh ¿Majaron un poco el vino? No sé Sí ¿Te mataron? Me mató Un slime Dale, ahora sí Ahora le bajo un poquito Al vino Sí Muy bien Eh ¿Cuánto queda más o menos? Queda un poco Un poco dice Un looky ¿Qué te bajas? No sé Las looky son Ay Me quedé un corazón Un morredino ¿No? Como me tocó En toda la explosión La leche buena Hola Tuve un pequeño corte Porque Entró mi padre En la habitación Y bueno Tuve que cortar A tu línea ¿Cómo estás? Ahí Ah No me tocaba mucho Mala suerte Por ahora Como Gatitos Ay, bueno que Sí, me explota todo Igual ahora Los gatos me explotan Uh, 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 uh No, no, no ¿Qué pasó? Mala gente Ay, qué sonido A ver, las palas Me alcanzan Para esto no Para esto no Para esto Uy, rompí Ah, ya rompiste Una torre de piggies Para, para No, no, no No lo hago nada Déjalo así Mira, te quiero mostrar Mira Mira, mira Se van cayendo los piggies Aliano, corre Aliano, corre No Se salvó Ay, no Oye Los aldeanos Dale Seguí Cara de boñato Son los aldeanos Chari Y agarró todo Usted ya había agarrado La buena Igual Me persiguen Dos mil gatitos No, no los mates No No, gatitos Se ven Se ven Dale Venga Venga Uy, más cubos Voy a hacer una casa De auxiliano Pero si las uvas Por si viene Uno de esos islaños Grande No te aburras Dale Rompo, me toca Te toca vos Ya voy para Arredenando el inventario Dale Ay, Germán Ayúdame Vení a mi casa Vení a mi casa No, ya puedo desesperarlo Mi casa De auxiliano Cubos, 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 cubos Dale Voy a romper Un Tocó un De auxilio Voy a agarrar agua Que es aportable Esto es ¿Quién es? Dos ¿Matos? No No ¿Dónde está? Poné Reparate La vida Tim Set Da Ahí está Todo Mayocular Perdón Perdón Ahora Dale Me toca Escapé Escapé El gallito Escapé De agua Ah, dale ¿Rompe? Ahora rompemos Para mí me trago cómodo de los inventarios Por si hay agua Gracias Te cambio Dámela, dámela No me sigo No me sigo Con suerte Porque si me hubiera que la quedaba A ver voy a arrancar para No me sigo ¿Qué me iba a tapar a mí? Se va a hacer Y flotando Plotando Plotando Se va a hacer No me pasa nada Yo ya sabía Yo ya sabía Más o menos Que me iba a pasar ¿Qué te pasó? Yo lo vacío Yo lo vacío Espero que esto esté grabándose Porque Pero tengo que hacerlo Volta Bueno Un río medio Digo Tío Pero 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 No Estoy bien maduro Ahora Empezaste en cero Dale Voy a romper Sí De cero De nueve Y ahora Que dan poco Bloque A mi guarida Lo tiramos Para afuera No Entre Lo tiramos Para abajo Lo tiro Tonks Lo tiro Para afuera Mi guarida Dale Vamos Ya lo tiré Vamos Y acá Quedan los últimos Dos bloques Deben estar Medio Que te aburrido Y al final Vamos a jugar Una pelea Si no tengo Una falta De par Yo no quiero Juego una pelea No 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 Yo no puedo Pelear Sí Vas a tener que jugar A mi tiempo Yo tengo Nada A mi Tirate Y yo te pongo Algo Para abusar La calidad Nada Nada Me va a poner Y acá te voy a dejar Un bloque De esto Para Hacer Envocar La calidad Envocar Si Envocó El último Bloque Dale Andate Dale Ponete Tirate Rápido Rápido Que se me quema Detente Tírate Tírate Ahí Y dale Rápido Ah ¿De qué ha salido? Acá se va por él Bueno De repente Casi Subo de nuevo Pele Sí Ay No siempre me pasa El mercador Ah Ya estás Dale Al que no me atinas Sube más No sé No sé Si voy a ganar Me quise en bloques Voy Mirá Ahí Ahí La De Mía Le tiré ¿Te busqué? Ah Ya te Ya te Y sí Me quería poner Lava Dale Si un poco El último bloque El tuyo Gano Dale Gato Y yo Porque ya No tuyo Para 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 tu funeral Para tu funeral Ok Ah No 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 , no Bye No 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 déjate matar, yo soy youtuber déjate matar yo soy youtuber te voy a flotar continuamente por favor dale veni, vamos a hacerlo espectacular dale, yo soy youtuber dale tenes una plaza y play para hacerlo más espectacular y que salga volando así es ponte ahí en el medio, ponte incómodo si para salir Germán para salir Germán para salir Germán no, no la borra decí bye 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 bye, no sé quién va no, ¿por? no sé ¿cualquiera pongo? con un mechero ¿cuál es el preventivo? a ver, ¿te? o si no pone una play su play acá arriba delante pone una play su play no sé qué acabo de hacer ahí pero acá no sé qué acabo de hacer ahí pero acá hay un... arriba de esto te voy a... te voy a... te voy a... te voy a... te voy a hacer detallar ¿qué lo sé? para volar por los aires alejate le puse a poner a desbloque alejate, ya estoy... te puse la play su play está la play su play su... correte no está la play su play su... correte si, la estoy poniendo pero usted me pusiste... rompe entonces y pone una lana... rompe entonces y pone una lana... Germán, chau me puse creativo ah que jester lo despedimos lo despedimos ee, acá? estoy acá哈 querido porque el hermano se puede ver casi las pelotas yh? dónde yh KönigCHu ا Пр新た� ¿ Tunis? Y querés decir algo para mí? Ya. Solo. ¿Cómo me pusiste?